Si, hasta ahí da. Está prendida, ¿eh? Si. Llegando allá va a topar con lo que es el freno, lo que lo recomendamos es que baje la cabeza. Ok. Vamos, si, ahora se mueve. Suave, suave. Suave, suave, suave. Señor, ¿por qué se está juntando? Con nadie, con nadie. Vámonos. Este, vamos quitando frenos entonces. Y aquí vamos. Vamos, vamos, vamos. Ok, nos vamos en 3, 2, 1, ¡deja! ¡Eeha! ¡Va! 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 ¡Gracias! 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 Pues estuvo muy padre pero ustedes vieron el jalón que me dio el freno y... pues todavía no me recupero. Estamos aquí ya viendo las instalaciones de la tirolesa y estamos viendo lo que seguramente será un restaurante un bar se aprecia también una vacana y por supuesto también Puerto Marquez voy a panear un poco la cámara para que todos ustedes lo vean y 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